Corponor en articulación con el Ejército Nacional y la Comunidad del Corregimiento de la Hermita realizaron la siembra de árboles a la orilla del río Algodonal con el fin de contribuir al medio ambiente y promover la conservación de los recursos naturales. Venimos realizando un programa de siembra de árboles sobre las márgenes del río Algodonal para propender por su conservación y mejoramiento. Incentivar y sensibilizar a toda la comunidad establecida en la cuenca del río Algodonal para que vean la importancia y la necesidad que tenemos todos de conservar el agua para que es un beneficio de toda la comunidad ocañera. Nosotros como ejército estamos enmarcados dentro de la Operación Mayor Artemisa, la cual es una operación que está centrada en la protección de nuestros recursos naturales, en la siembra de especies nativas, en el cuidado de nuestros ríos, de nuestros lagos y con eso aportamos para toda nuestra comunidad y nuestra provincia ocañera. Ambas instituciones manifestaron que continuarán realizando este tipo de alianzas que generan un bien común y esperan contar con el apoyo de la ciudadanía para que cada día este tipo de iniciativas se realicen en diferentes puntos estratégicos del municipio de Ocaña.